Hoy es viernes y como todos los viernes voy a compartir contigo unas ricas recetas para que las prepares en tu casa. Hoy vamos a preparar deliciosos volteados de frutas. Empecemos con un volteado de duraznos y moras. Derrite la mantequilla, azúcar y sal hasta que sea un caramelo. Divide el caramelo en dos moldes y cubre con duraznos y moras. Mezcla la harina, sal, bicarbonato, harina de maíz y polvo de hornear. Aparte mezcla el suero de leche con la vainilla. En un bol grande bate la mantequilla con el azúcar. Cuando esté pálido y cremoso agrega un huevo a la vez. Agrega poco a poco la harina intercalando con la leche. Coloca la masa sobre las frutas y hornea por 40 minutos. Ahora hagamos un volteado de mango y coco. Coloca azúcar morena en el molde y cúbrelo con frutas. Para hacer la masa bate la mantequilla, azúcar, harina y polvo de hornear. Incorpora los huevos poco a poco seguidos por el coco. Finalmente mezcla la vainilla y la leche. Coloca la masa sobre la fruta y hornea por 25 minutos. Finalmente mi favorito, volteado de frambuesas y almendras. Mezcla la harina, almendras, polvo de hornear y bicarbonato de sodio. Bate la mantequilla, azúcar, vainilla y limón hasta que esté pálido y cremoso. Agrega poco a poco los huevos y sigue batiendo hasta que esté homogéneo. Incorpora poco a poco la harina intercalando con el suero de leche. En el molde, coloca frambuesas en el fondo y la masa encima. Al salir del horno, tu volteado está listo. Cuando yo preparo volteados, a mí me gusta cocinar y hacer uno encima del otro. Así cada una de las porciones que prepares tiene suficiente fruta y suficiente sabor. Son deliciosos y perfectos. Recuerda que todos los días viernes estamos compartiendo y sorteando uno de estos deliciosos pasteles. Para poder participar, ingresa a nuestras redes en Instagram, Facebook y YouTube como Las Recetas Dentable, comenta nuestros videos y fotos y participa por uno de estos. Te desea suerte. ¡Nos vemos pronto! La próxima semana prepararemos deliciosos cupcakes.